Todo inicia con un boceto trazado por la mano talentosa de Edgar Celaya, un diseñador de modas migueleño que desde 2011 ha vestido a las candidatas del Carnaval de San Miguel. Comencé jugando, siempre de pequeño tenía cierta fascinación, compraba los usados, vestidos y los desarmaba y así aprendí a cortar. Nunca he recibido una clase de costura, es empírico el conocimiento, así jugando, jugando. Luego la gente comenzó a buscarme con las cosas que hacía, las pequeñas cosas que hacía. Cada vestido que Edgar diseña y confecciona lleva su sello de calidad, que lo ha llevado a ser reconocido a nivel nacional e internacional. Sus habilidades le han permitido crear todo tipo de piezas, desde vestidos de fantasía, gala, de quinceañera, de dama de honor y de boda. La admiración por su tía y abuela es parte de la inspiración y motivación en su carrera como diseñador. Y fue en 2006 que dio su primer paso para formalizar su pasión. Gracias a un amigo, conoce a Marlon Cañas, un especialista de la confección de vestidos de fantasía de las candidatas del Carnaval de San Miguel. Este encuentro fue el que impulsó a Edgar a aprender el oficio. Fui criado por dos grandes mujeres, mi abuela y mi tía. Unas mujeres muy elegantes, las cuales siempre admiré. Un día tenía un amigo, tengo un amigo, que me decía, vos traes para hacer vestidos. Y siempre era lo mismo. Y un día me dice, vamos, vení, quiero presentarte a alguien. Y me llevó donde un señor que venía a trabajar para el Carnaval de San Miguel, con trajes de fantasía. Entonces yo estuve todo el mes haciéndole a él de todo, limpieza. Pero lo que mi amigo quería era que yo me fijara. Entonces ya ahí comenzó mi magia. El talento de Edgar ha pasado las fronteras vistiendo a las representantes salvadoreñas que participan en Miss Woman Cambodia 2024, Miss Tierra 2024 y Miss Mesoamérica. Y hasta que en el 2011 me invitan con la colonia Satélite de Oriente a hacer el traje de fantasía de la señorita y ganamos ese año. Gracias a Dios. Y desde ahí arrancamos, yo digo, profesionalmente. Hoy pues andamos en todo el país. San Salvador, Chalatenango, tenemos muy buena clintena de Chalatenango. Aguilares, Usulután, toda la zona oriental la manejamos completamente. Desde que lo conozco he visto tanto crecimiento en él y las ganas de superarse que tiene. Y sus trajes son unas obras de arte realmente. Y dice que son los diseños únicos, porque nunca le va a repetir un diseño, nunca le va a hacer dos diseños iguales. Siempre hay una diferencia, una variante de uno y otro diseño. Cada diseño, hilo, puntada de cada vestido es parte del sacrificio y la lucha de Edgar por cumplir sus objetivos, los cuales va cumpliendo a pasos de gigante. Es un sueño realizado cada una de las pasarelas que se hace. ¿Qué se hace? La verdad, ver desde el papel, desde el plasmado al papel, el corte, la elaboración y a ver el resultado es una gran satisfacción.